Cocinando me doy una maña que no hay en España quien guise mejor Y con gracia preparo al momento un buen condimento que está superior Sin pensarlo de repente yo me guiso un arroz con fideo Que el señor más del siguiente, que el señor... Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy os quiero hacer una receta que se hace mucho en mi familia Mi familia por parte de Padre Viene de Villamartín, un pueblo de Cádiz Y allí se hacen unas albóndigas en vez de en salsa, en caldo Nosotros decimos albóndigas en amarillo porque la salsa es amarilla Y lo que quiero hacer es una adaptación porque hay una receta también cordobesa de origen árabe De origen marroquí o árabe, que son albóndigas alamuseñas Que también se hacen en caldo, lo que pasa es que hay una variación entre unas y otras Unas se acaban con yemas de huevo y estas no Entonces yo quiero hacer una mezcla entre una y otra y a ver cuál es el resultado Así que vamos a pasar a la cocina, os enseño cómo se hace la receta Y espero que os guste y la hagáis en casa y probéis y me decís a través del canal de Youtube Pues si os gusta o no Igualmente os agradecería que le dierais a un me gusta y que os suscribierais al canal si todavía no estáis suscritos Así que comenzamos la elaboración Necesitamos carne de cerdo picada, dos pechucas de pollo y jamón serrano, todo ello picado Dos limones, pimienta negra, cúrcuma, comino y ras el anut Por otro lado, cuatro huevos, un litro de caldo de pollo, dos dientes de ajo, perejil, maicena y pan rallado Comenzamos Comenzamos la elaboración primero de las albóndigas Mira, aquí en este bol tengo, yo le he dicho al carnicero que me haga medio kilo de carne de cerdo Dos pechugas de pollo Y un trocito como unos 150-200 gramos de jamón serrano Todo ello me lo ha picado y vamos a empezar a aliñar la carne Echamos sal Tened cuidado con la sal también y como lleva jamón Pues el jamón es saladito Sal Pimienta negra Vamos a echarle una cucharadita de ras el anut Que le va a dar un sabor muy rico a la albóndiga por dentro Un poquitín de comino Los dos dientes de ajo y el perejil yo los he picado muy finamente y ahí van también Un par de huevos Ahora esto no está en la receta pero yo lo voy a añadir así Tengo miga de pan Mojada en leche Para que también haga la albóndiga más jugosa La vamos a escurrir Y la vamos a añadir Este paso, si queréis lo omitir Pero a mí me gusta añadirle un poquito de miga de pan Para darle más jugosidad Y vamos a empezar a mezclar Con las manos Si queréis unos guantes como yo hago Y si no con las manos directamente empezamos a mezclar Cuando ya tengamos la carne bien mezclada Vamos añadiendo poco a poco Pan rallado Y seguimos mezclando Para darle un poquito más de textura a la albóndiga Y que se puedan manejar mejor Pero no echarle mucho Porque si no es porque la albóndiga queda bastante dura Yo creo que con lo que le he echado Puede ser suficiente Vamos a seguir amasando Y vamos a hacer la prueba Vamos a coger un trocito de masa La vamos a moldear Y ver si realmente no sale bien Tiene que estar suavecita Y que se maneje bien Mirad Yo creo que está perfecta Así vamos a ir haciendo albóndiga Mirad, aquí tengo todas las albóndigas hechas Me han salido un total de 35 Con la carne que yo había comprado Y he puesto el litro de caldo de pollo A hervir Entonces vamos a ir echando Las albóndigas pero por tanda Porque como son muchas Para que no se baje el caldo Y para que tampoco las albóndigas Se nos apelotonen Y vamos a ir echando por tanda Las ponemos al fondo Vamos a echar como un tercio por ejemplo Las tapamos Y las vamos a dejar cocer ahí como unos 10 minutos Una cosa que se me ha olvidado Es que tenía zumo de limón Y hay que añadirlo al caldo Estos son dos limones enteros Se lo añadimos Y cocemos las albóndigas Con el zumo de limón Tapamos de nuevo Y otra cosa que os hemos olvidado Que será que hoy el lunes Es que no le he echado tampoco la cúrcuma O colorante alimenticio Le podéis añadir azafrán Lo que tengáis Para que le dé color amarillo Ahora podemos seguir cocinándola Cuando han pasado 10 minutos Las vamos sacando Y volvemos a añadir otras tanda Ya os digo Que yo en general Y en mi casa Lo que se hace Es todas juntas Pero como son mucha cantidad Hoy he hecho yo más de la cuenta Pues la voy haciendo por tanda Porque es que si no No van a poder cocerse todas Bien a la vez Y luego al final Vais a ver como se termina Lo que es el caldo este Se pesa Con las yemas de huevo Y se vuelven a meter otra vez Tapamos Y seguimos cocinando Ya hemos cocido todas las albóndigas Y aquí tenemos el caldo Que lo hemos apartado del fuego Porque ahora viene la parte final ya Que es lo que hemos hecho Mirad Aquí Una cucharada de maicena Dos yemas de huevo Y un poquito de agua Se diluye todo Que no quede en grumo Y que esté todo bien mezclado Y ahora en el caldo Pero que no esté caliente O sea apartado del fuego Tiene que estar caliente Pero que no esté al fuego hirviendo Vamos a ir diluyendo esto Suavemente Para que no se cuaje Y todo lo que va a hacer Es que espese la salsa Voy a mezclar un poquito aquí Que se me ha quedado un poquito de maicena Al fondo Y volvemos Esto va a ayudar A que la salsa espese Bueno El caldo Porque esto realmente es un caldo Y ahora que está bien mezclado Lo que tenemos que hacer Es ponerla al fuego otra vez Ahora lo ponemos al fuego Suave Yo lo tengo De De Un 10 Lo tengo en el 2 Y lo vamos a tener aquí un poquito Que espese una mijita Con la maicena Y todo Y ahora lo añadimos Al algún día Cuando vemos que Que el caldo ha cogido un poquito de cuerpo Vamos a ir Echándola Una a una Mira Las albóndigas las he tenido Con la salsa Ya una vez que la ligue Con Con Las yemas de huevo Y demás Las he tenido He añadido las albóndigas Y las he tenido Unos 5 minutos más Cociéndose con el caldo A fuego medio Y ya Vamos a servir una ración En este caso Lo voy a presentar En este plato hondo Tan bonito Que me regaló mi hermana Y bueno Pues ya os servís Lo que vosotros queráis Pero bueno Ya veis Que No es en salsa Es en caldo Y estas albóndigas Se comen con cucharas Como si fuera un caldito de puchero O un caldito de pollo Pero aderezado Con el limón Con las yemas de huevo Y el sabor De las albóndigas Así que servimos Una ración Y nada Están listos Para comer Espero que os gusten Son unas albóndigas Distintas A lo que estamos acostumbrados Pero en mis familias Son muy populares Aunque yo he hecho Una adaptación Sobre las albóndigas Museñas Que son de De Córdoba Una mezcla Entre una y otra Espero que os guste Que lo hagáis en casa Y que compartáis Con vuestros amigos Un saludo a todos